En el partido entre el Jerez Baloncesto y el Club Deportivo Centurias San Roque, Alejandro Cantero del Centurias se erigió en el jugador del partido con 27 de valoración con un total de 17 puntos y 14 rebotes, seguido de Javi Guerra, Samuel Ortiz, Sergio Maya y Antonio Muñoz. Thomas White, por su parte, fue el mejor en el conjunto jerezano con un total de 20 puntos, nueve rebotes y dos asistencias. El Club Deportivo Centurias San Roque afronta el inicio de la temporada con buenas sensaciones. El entrenador de la escuadra sanroqueña, Miki Agüera, indicó que están muy contentos con el resultado. El equipo trabajó muy bien durante los cuatro cuartos y fueron capaces de imponer su juego. Añadió que Alejandro Cantero estuvo magnífico, pero todos los jugadores hicieron un gran partido. En cuanto a los equipos de la cantera del Centurias, la nueva jornada de la competición provincial ha dejado muy buenas noticias. El infantil masculino B, Sergueico, Centurias, ganó en casa 59-47 al Club Deportivo Don Bosco. Ondomus Mini Basket, Misto, perdía en casa 42-82 ante Adesa 80. El infantil femenino Teletronic Centurias se hizo con la victoria 52-26 en casa ante el Club Prado del Rey Gominolas. Por su parte, el conjunto cadete masculino B, Centurias on Golf, cayó en casa ante el Club San Felipe Neri 47-57. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!